Decenas de unidades del comercio y la gastronomía en la provincia de Granma implementan el perfeccionamiento del sector. El proceso que incluye un nuevo diseño de funcionamiento, nuevas medidas financieras y jurídicas, la autogestión, la transformación de los establecimientos, la participación de los colectivos en cada momento y otros parámetros, marcha a buen ritmo, según declaró la ministra del sector Betsy Díaz Velázquez, al recorrer unidades del plan turquino en el municipio de Giza, otras en la ciudad de Bayamo y en el territorio de Jiguaní. Nosotros lo que recibimos y apreciamos es que se está trabajando con mucho compromiso en el programa de bodega, las unidades empresariales de base de aquí del decreto 28, o sea la gastronomía con ese modelo muestran resultados satisfactorios, la provincia va saliendo de una situación económica compleja que tuvo y lo que diseñemos y revisemos tiene que seguir apostando a eso. Yo creo que el resultado del perfeccionamiento, podremos decir que está bien en una provincia cuando el pueblo sienta la satisfacción y por los estados de opinión recibamos de que el pueblo se siente agradecido de lo que el comercio está haciendo. La titular del comercio en el país propició el intercambio con vecinos de comunidades de la Serranía Granmense para conocer inquietudes que persisten, sobre todo con los precios, las ofertas, así como con la capacidad de pago de quienes tienen los salarios más bajos. Ahí entra la autogestión, que hoy bueno a partir de la inflación que tiene el país realmente los precios son elevados, esta es una provincia característica con precios muy nobles, tenemos que seguir trabajando, hay que elevar la capacidad negociadora, o sea no solo es comprar por comprar, yo creo que ahí está en la reserva, hay que negociar, hay que comparar precios, aun cuando sepamos hoy que el dólar está con una tasa de cambio informal, nada puede costarnos más de lo que pueda tener esa tasa informal, hay que tenerla como referente, hemos llegado a lugares donde un producto triplica el precio que puede tener en MLC y no podemos permitir, o sea también tiene que haber capacidad negociadora. Entre los establecimientos visitados estuvieron bodegas, mercados ideales, restaurantes, cafeterías y unidades dedicadas al sistema de atención a la familia en comunidades como Victorino y Ortega de Guisa, donde se buscan alternativas utilizando producciones propias de la zona. También las bodegas tienen el reto de ampliar sus propósitos más allá de la canasta básica normada, aunque muchas ya incursionan en ello. Puede incorporar productos por autogestión que son complementos para la canasta familiar normada, una bodega mixta puede vender productos de casa con misionistas, que a la vez ayuda también que el que tenga mercancía disponible la ponga a disposición de los demás. La ministra y su comitiva pudieron comprobar las transformaciones especialmente en la gastronomía granmense, que comienza a retomar la calidad de antaño. Una muestra es el complejo Maravillas y el mirador de Guisa. En el municipio de Jiguaní está al servicio de la población el mercado La Comercial, destinado a ventas a plazo y a servicios de comisionista. Mientras en la capital granmense quedó inaugurado uno similar, donde se muestran producciones de artistas y artesanos de la localidad, entre otras opciones. Díaz Velázquez intercambió con jóvenes del sector, directores y administrativos de unidades en toda la provincia, con el ánimo de conocer sus preocupaciones y enfatizó la exigencia principal, la calidad de los servicios y el respeto al pueblo. Lisette Márquez, en directo.